Regálame un diamante del centro de tu edén Déjame ser tu amante, solo tu rehén Entrégame el elixir que emana de tu piel No te hagas ser difícil, ven a mi burdel Ven dame ese diamante, que escondes en tu ser Entrégate este instante, voy a poseerte Garante caballero, me aporte tan sincero Pide incenso al saltero, pago en mi primero Ya no seas crecero, chico bandaleo Quiero tu dinero Dime banquero Destaca el champagne, despierta el vulcán No seas tan rufián No seas tan rufián No seas tan rufián Ven dame ese diamante, que escondes en tu ser Entrégate este instante, voy a poseerte Entrégame el diamante, que todos quieren ver No seas tan dominante y déjate quererte Serás mi prisionero, juguete plazo entero Un muchacho traicionero, acércate al cajero Ya no seas majadero, ya no seas majadero Chico aventurero, yo quiero tu dinero Dime banquero Dime banquero Hágame primero, ya no seas crecero Chico bandaleo, quiero tu dinero Acércate al cajero, no seas majadero No seas puñetero Chico bandaleo, 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 chico bandaleo